Hola Raiders y Antagonistas, bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Inside Raiders. En esta ocasión hablaremos de la segunda campaña premium de Raiders of the Broken Planet para conocer un poco el trasfondo, la variedad de misiones disponibles en el juego y los nuevos personajes. ¿Y qué encontraremos en esta campaña? Pues ayudaremos a Jarek y a su equipo de Raiders a enfrentarse a la facción Umbra Wardogs, liderada por el General Mermelada, un megalomaníaco que se ha autoproclamado el mesías del Aleph y que ha corrompido a los mercenarios de la facción Umbra Wardogs hasta convertirlos en bestias atrofiadas y sedientas de Aleph. De hecho, Alicia tiene una historia con los Umbra Wardogs y sabe de primera mano de lo que es capaz el General Mermelada. Si aún no lo sabéis, os animo a leeros su cómic para entender a lo que me refiero. La estrategia de Jarek, pues, es debilitar a los invasores humanos, eliminando a cada uno de los líderes de las facciones que luchan por hacerse con el control. De este modo comenzarán una serie de luchas internas que permitirán a los Raiders completar su plan de desterrar a los humanos que comenzaron en la primera campaña, Mito Sali. En la primera misión, los Raiders intentarán llegar hasta el General Mermelada. ¿Cómo? Reclutando a Logaz, un desertor de los Umbra Wardogs que mutó en una poderosa bestia a raíz de los experimentos con Aleph del General Mermelada. En las siguientes misiones, los Raiders tratarán de cortar la red de suministro de Aleph para forzar una respuesta por parte del General Mermelada y hacerse con una reliquia legendaria que, se rumorea, puede localizar grandes cúmulos de Aleph y que podría ser la clave para encontrar al General Mermelada. Pero ojo, porque los Raiders no son los únicos que buscan esta reliquia. El Quinto Concilio también está tras su pista. La contienda final, sin embargo, será contra el General Mermelada. ¿Podrán los Raiders derrotarlo antes de que su control sobre el Aleph le otorgue un poder infinito? Una vez introducida la historia de Furia Wardog, toca hablar de los personajes. Y es que Hare contará entre sus filas con nuevos reclutas que pueden ser decisivos a la hora de lograr la victoria gracias a sus habilidades únicas. Estos personajes, por cierto, estarán disponibles para ser desbloqueados en las próximas fechas. Comenzamos con Loath, que podrá conseguirse de la misma forma que Shae en la primera campaña, Mitos Alien. Loath tiene la capacidad de transformarse en una poderosa bestia, perfecta para abrirse camino entre las hordas de enemigos. Dóldren, por su parte, es un nativo del planeta roto como Harek y Shae. La diferencia con sus semejantes es su siniestra sed de sangre y su letalidad con una pistola o un subfusil, aunque es mucho más letal con sus propias manos. Además, Dóldren puede proyectar su esencia y atacar a sus rivales cuando menos lo esperan. También del planeta roto llega Yune, una tejedora de Aleph con grandes poderes místicos que puede conseguir que los soldados se pongan de su parte y también curar a sus aliados Raiders. Por último, tenemos a Hive, una extraña e inquietante criatura que el general Mermelada encontró letárgica entre las ruinas de un templo antiguo. Nadie sabe el origen de Hive o sus razones para aliarse con los Raiders, pero es una aliada demasiado poderosa como para cuestionarla, ya que puede infectar a sus enemigos con sus feromonas, que luego serán consumidas por las criaturas que anidan en su interior, regenerando su propia vitalidad en el proceso. Además de todos estos personajes, estamos trabajando en nuevas armas, cartas de facción y de personaje que introduciremos en los próximos meses para expandir el universo del juego. La nueva campaña de Raiders of the Broken Planet, Furia Wardog, ya está disponible en vuestras plataformas de juego favoritas, repleta de nuevas y emocionantes misiones y personajes que podrás usar en todas las campañas. Esperamos que disfrutéis de esta nueva aventura con los Raiders y como os digo siempre, nos vemos en el planeta roto.